Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria recordándoles que el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana realizará hoy, miércoles 3 de mayo, una maratón de donación de sangre en el edificio Casa del Paso, sede Salesas del Campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. El punto de donación estará habilitado en horario de 4 y media a 8 y media de la tarde. En los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar sobre todo lo que acontece en esta universidad, pero antes quiero que reciban un saludo de mi compañero José Antonio González, el de Manu Martinalbo al mando de los controles técnicos y el mío propio, Maricano Emborrúy. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2017, Día Mundial de la Libertad de Prensa según la Unesco y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista. La Universidad Miguel Hernández abre el plazo para participar en el Science Bootcamp 2017. Por ello, hoy hablamos con Francis Moreno, vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH. Competición. Los equipos masculinos de fútbol sala y balonmano de la Universidad Miguel Hernández participan en el Campeonato de España Universitario en Murcia. Y un apunte. Estudiantes de la UMH realizan exploraciones podológicas gratuitas en mayo a la comunidad universitaria dentro de sus clases prácticas. La Universidad Miguel Hernández abre el plazo de inscripción para participar en el Science Bootcamp 2017, un campamento que persigue promover el desarrollo de competencias y destrezas relacionadas con la ciencia y la tecnología entre estudiantes preuniversitarios. Y para conocer un poquito más sobre esta actividad que se va a desarrollar del 10 al 15 de julio en el campus de Elche de la UMH, está al otro lado del teléfono el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, Francis Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de compartir este rato con vosotros de nuevo. El placer es nuestro. Cuéntenos cómo se va a promover la ciencia y la tecnología en este Science Bootcamp de 2017. Bueno, en esta nueva edición del Science Bootcamp, porque ya comenzamos el año pasado, como bien sabéis, puesto que el año pasado ya se aprobó en Consejo de Gobierno la creación de esta iniciativa, pues es un campamento de verona muy particular en el que traemos a chicos y chicas de toda España con la intención de promover la ciencia de forma divertida, con talleres en los cuales puedan ellos crear y dar rienda suelta a su imaginación y a su creatividad. Y en este caso lo dedicamos a la computación y a la creación de videojuegos mediante interface humanos, con lo que, bueno, ya el año pasado fue todo un éxito y esperamos que este año lo sea así y que puedan venir muchos jóvenes y que nos puedan acompañar en nuestro campus de Elche, haciendo compatible la ciencia y los buenos ratos. Porque también van a tener actividades deportivas y otras lúdicas, ¿verdad? Así es. Por una parte tienen los talleres específicos sobre los cuales vienen a formarse en el Science Bootcamp, en el que, bueno, pues como digo que está centrado en el Game Computing, pero luego por la tarde tienen otras actividades y a lo largo del día también hacen descansos en el que se incluyen pues actividades deportivas, actividades culturales, por supuesto, visitaremos nuestra piscina. Algún día, lo mismo también, hay alguna sorpresa y podemos realizar algunos de los talleres en la playa, aprovechando que la tenemos aquí cerca. Y, en fin, se trata de estimular el espíritu científico y a la vez que se lo pasen bien. Claro. Este campamento, el Science Bootcamp, becará a 16 estudiantes para que puedan desarrollar su talento como programadores, por ejemplo. Pero, ¿qué requisitos hay que tener para ser becados por la UMH? Bueno, tienen que ser estudiantes de cuarto de educación secundaria obligatoria o de primero de bachillerato que no hayan participado anteriormente en el Science Bootcamp en nuestra universidad y tener un excelente expediente académico. Es decir, el criterio de admisión son las calificaciones que han obtenido a lo largo de estos cursos, puesto que también queremos premiar el esfuerzo y la dedicación que hacen los estudiantes a este periodo tan importante y tan crítico para su formación y que le dará lugar posteriormente a una formación universitaria. Está abierto, entiendo, a cualquier estudiante preuniversitario de esos cursos que mencionaba, de España, no solo de nuestro entorno. Absolutamente. Es un programa abierto a toda España. El año pasado, pues, igualmente, vino gente de diversos lugares de España. Y, bueno, también es una posibilidad de que descubran esta tierra y que disfruten de nuestro buen clima y de las diferentes características que tiene tanto Elche como toda la provincia de Alicante. El Science Bootcamp, tal y como ha comentado, echó a rodar el curso académico pasado, pero ¿cuál fue la acogida? Pues tuvo una acogida extraordinaria. La verdad es que es una actividad que tuvo muy buena repercusión a nivel nacional. Más de 300 solicitudes para solo 16 plazas que podemos ofrecer, debido, bueno, pues a las posibilidades que tenemos dentro de nuestro pueblo científico, que es donde se albergarán. Y este año, pues, esperamos que siga teniendo el mismo éxito y que, de nuevo, pues, en esta ocasión, pues, ocho chicos y ocho chicas de distintos lugares de España vengan a disfrutar con nosotros. Muy bien. Pues recuerden, nuestros oyentes, que si cumplen todos estos requisitos que mencionábamos con anterioridad y quieren participar en el Science Bootcamp 2017, tienen hasta el 26 de mayo para inscribirse. Nosotros, eso sí, le damos las gracias al Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández por habernos atendido hoy aquí en Informativos UMH. Gracias. Gracias a vosotros. Pasan algo más de seis minutos de las dos y seguimos en Informativos UMH contándoles que los equipos masculinos de Fútbol Sala y Balomano de la Universidad Miguel Hernández participan en el Campeonato de España Universitario en Murcia. Radio UMH está retransmitiendo también hoy los partidos de Balomano y Fútbol Sala masculino en los que compiten los equipos de la UMH. Por ello, tenemos aquí en los estudios de Radio UMH a Cristian Miconi, periodista del Servicio de Comunicación de la UMH, que ha estado aquí en la radio locutando todo este... Dirigiendo un poco esto. Dirigiendo un poco. ¿Y cómo les ha ido a los chicos de Balomano y del Fútbol Sala? Pues empezamos, si queréis, con el Balomano, donde el equipo ha cosechado su segunda derrota, no ha podido superar a una Universidad de León y ha caído por 24 tantos a 33. Venía de perder la semana ayer, ¿no? Pues perdió ayer también con este equipo Balomano y hoy tenía que se sumar a alguna victoria, a ver si tenía alguna opción más, pero no ha podido ser. Mientras que la de Fútbol Sala, hoy sí que ha cosechado una victoria, ¿no? Que tenía muchas esperanzas de este equipo porque es una generación que ha vuelto a repetir participación en el Campeonato de España. Y hoy ha ganado por cinco goles a cuatro a una Universidad Politécnica de Madrid. Mañana hay un partido muy importante ante la Universidad de Murcia, que si se dan los casos, si la Universidad de Extremadura, que son todos los equipos que están en el grupo, si no consigue ganar, pues aún tiene opciones incluso la UMH de meterse en la final. Pero pase lo que pase, nos espera mañana un partido muy emocionante. Muy intenso, claro que sí. Muchas gracias por traernos este pequeño repaso a la jornada de hoy. Y recordamos que mañana a las 10 de la mañana tendrán lugar los partidos de Balomano y Fútbol Sala. Sepan también que estudiantes de la UMH realizan exploraciones podológicas gratuitas en mayo a la comunidad universitaria dentro de sus clases prácticas. Un grupo de estudiantes de tercero y cuarto curso del grado de Podología de la Universidad Miguel Hernández realiza prácticas de exploración biomecánica podológica gratuitas este mes a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como a los hijos del personal de la UMH. Estas prácticas se desarrollarán hasta el 25 de mayo en los gabinetes de exploración ubicados en el sótano del edificio Mohamed Al-Safra del campus de San Joan d'Alacán de la UMH. Aquellas personas interesadas pueden solicitar cita para una exploración a través del correo electrónico auxiliar.podología.goumh.umh.es Vamos ahora con unos breves. La estudiante de primer curso del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández, Ainhoa Leal, ha recibido esta mañana una beca de apoyo al estudio, dotada con 2.000 euros por parte de la Fundación Esperanza Pertusa Giuseppo. Ainhoa Leal es la primera estudiante con sordera en la UMH y la dotación de la beca irá destinada al pago de un intérprete de signos para el desarrollo normalizado de la estudiante de la UMH. La naturaleza, paisajes, la denuncia medioambiental o cualquier aspecto relacionado con el Pantano de Elche es la temática del concurso de fotografía que ha organizado la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. El primer maratón fotográfico Pantano de Elche se enmarca dentro de la 15ª edición de la Semana UMH Sostenible, que se celebrará del 10 al 13 de mayo con diversas actividades. El concurso está abierto a todo el público, tanto a la comunidad universitaria como a cualquier persona interesada. Hoy miércoles 3 de mayo de 2017. Nosotros volvemos mañana con más información sobre la UMH. Hasta entonces.